Tuvimos una reunión recién con el Intendente y parte del Comando de Jefatura de Policía por todo este tema de los bares, pizzerías, casas de comida. Y bueno, estamos en el día de hoy, vamos a sacar una resolución en la cual va a haber todo un protocolo para el funcionamiento de estos locales comerciales, en el cual hacemos hincapié en todo el tema de la higiene principalmente y en un protocolo de cómo deben funcionar. Yo sé que todos los negocios quieren abrir, pero bueno, tenemos que abrir con determinadas pautas para que tanto para el usuario que vaya se sienta tranquilo como para el personal que está trabajando. El protocolo este se puede encontrar, va a estar colgado a partir de que lo firme el Intendente en la página de la Intendencia para que tanto los usuarios como los comerciantes sepan cuáles son las pautas. Igual va a haber un equipo de la Intendencia de inspectores en conjunto con la Policía que vamos a estar controlando y notificando a los diferentes establecimientos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.